Hola, mi nombre es José Antonio Razzuris, soy profesor de filosofía de la Universidad Adolfo Ibañez, y el día de hoy quisiera proponerte que intentemos responder a la pregunta siguiente. ¿Para qué diablos sirve la filosofía? Además de servir, claro, para calentarnos la cabeza. Pero antes de responder a esta pregunta, tal vez podríamos decir brevemente, ¿qué es esto de la filosofía? Bueno, se trata de una disciplina de reflexión o de pensamiento que se practica al menos desde el siglo VI a.C. y que durante mucho tiempo se consideró como una gran expresión del pensamiento. Hoy en día, es cierto, las ciencias exactas como la matemática, la física, entre otras, se nos presentan más bien como la cúspide del pensamiento humano, es decir, como esas ocupaciones donde la inteligencia del hombre llega a volar más alto. Pero, de todos modos, la filosofía goza todavía de alguna reputación como espacio de cuestionamiento riguroso de la realidad. De hecho, si estás viendo este video, es posible que estés estudiando temas de filosofía en alguno de tus cursos. Y si se la enseñas todavía en colegios y universidades es porque aún se piensa que la filosofía tiene valor. Pero bueno, ¿cuál es ese valor? ¿Valor para qué? O en otras palabras, ¿para qué sirve la filosofía? Porque si le vamos a dedicar tiempo a estudiar esto que se llama filosofía, es legítimo que nos preguntemos si acaso vale la pena hacerlo. Cuando se trata de la física o de las matemáticas, parece fácil señalar para qué sirven estas disciplinas y entender por qué vale la pena estudiarlas. Cada una de ellas nos ofrece un montón de herramientas que podemos emplear en diversos ámbitos de la realidad. Pero por otro lado, no es igual de fácil indicar para qué sirve la filosofía, cuál es su utilidad. Con su clásico estilo mordaz, el poeta chileno Nicanor Parra dijo alguna vez lo siguiente, escúchalo. ¿Para qué sirve la filosofía? Le preguntaron una vez sus alumnos del Piedra Gógico y el profeta en su tierra respondió, para hacer clases de filosofía. Bueno, veremos si el poeta tiene razón. Pero lo cierto es que la pregunta no se puede resolver diciendo que basta con mirar la larga y respetada tradición de la filosofía para darnos cuenta de su valor. ¿Por qué no basta? Porque la astrología, la de los signos zodiacales, por ejemplo, tiene también una larga historia y en su momento fue muy respetada hasta que la gente cayó en cuenta de que no servía para nada. Salvo tal vez para matar el tiempo leyendo pronósticos de tu signo zodiacal. Pero eso sería. Tampoco basta con desechar la pregunta por la utilidad de la filosofía diciendo que no tiene un valor utilitario, sino que un valor intrínseco que engrandece nuestro espíritu. Esto suena bonito, pero la verdad es que no aclara mucho las cosas. Si es tan valiosa, la filosofía debe servir para algo y toca mostrar para qué. Respondamos entonces a la pregunta por la utilidad de la filosofía, pero hagámoslo filosóficamente. Como van a ver, esto nos va a llevar a dar algunos rodeos antes de responder. Es cierto, la gente suele preferir las respuestas directas y rápidas, pero a veces no son las mejores. Muchas veces la respuesta rápida se queda en la superficie de los problemas. Si al filosofar damos rodeos, nos tomamos algo de tiempo, es precisamente para alcanzar un poco más de profundidad al responder. Tomémonos entonces unos pocos minutos para responder a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? El estilo filosófico nos sugiere que antes de responder a una pregunta, nos detengamos primero en la pregunta misma. Que nos fijemos en ella y veamos hacia dónde nos lleva. Porque fíjense que las preguntas concretas no son completamente inocentes o neutras. Ellas contienen una instrucción, es decir, apuntan en alguna dirección y nos invitan a seguir esa dirección en busca de respuesta. Imagínense que uno de ustedes me diera la instrucción siguiente. Ponte a buscar. Al escuchar esa instrucción yo podría salir disparado como un perro sabueso, ponerme a osniar por aquí y por allá en busca de algo. Pero al poco rato me tendría confundido, me volvería hacia la persona que me dé la instrucción y le pediría que me explique qué es eso que tengo que buscar. ¿Para qué? Para poder así entender qué es lo que tengo que encontrar. Del mismo modo, las preguntas concretas no son un puro signo de interrogación, sino que contienen una instrucción. Si fueran ese puro signo de interrogación, no sabríamos qué nos piden encontrar. Volvamos entonces a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Y veamos cuál es la dirección en la que nos lleva o cuál es la instrucción que nos da. La pregunta nos pide claramente encontrar la utilidad de la filosofía. Eso parece obvio. Pero ¿cómo identificamos en general la utilidad de algo? Muy fácil, se dirá. Basta con que veamos lo que podemos hacer con esa cosa para entender su utilidad. Pero si fuera así de fácil determinar la utilidad de algo, yo podría decirles entonces que el schlin, que no existe, es algo muy pero muy útil. Fíjense en este video de la serie animada de Rick y Morty, en que se nos dice para qué sirve el schlin. El video continúa luego explicando cuáles son los pasos siguientes para la confección de un aparato misterioso que se llama el plumbus. Pero en cualquier caso, si después de ver este video preguntamos ¿para qué sirve el schlin? La respuesta nos va a parecer obvia. El schlin, se nos dijo en el video, sirve para suavizar el dingle bob, que es uno de los componentes del plumbus. Claro. Ni yo ni ustedes, ni probablemente los creadores de la serie sabemos para qué serviría un plumbus. Pero todos los que hemos visto el video sabemos para qué sirve el schlin. Bueno, me vas a decir, pero esta es una situación ficticia. Para determinar la utilidad real de algo hay que ponernos en un contexto real. Ok. Pensemos entonces en una situación realista y revisemos cuál sería la utilidad de un martillo. Imaginemos que estoy trabajando con madera y que al tomar una tabla me entierro una pequeña, pero dolorosa astilla en el dedo. Imaginemos que te pidiera traer algo para ayudarme a quitarla y que tú me entregaras un martillo. Yo te miraría probablemente sorprendido y te diría oye, pero esto no me sirve para nada. Claro, tú podrías mirarme de vuelta y decirme cómo que no sirve para nada. Un martillo es súper útil, sirve para un montón de cosas, para martillar, para sacar clavos, incluso para defenderte. Sí, claro, es cierto, pero si lo que yo quiero es sacarme una astilla del dedo, un martillo no me puede ayudar y por lo tanto no me sirve para nada. En este contexto, un martillo es perfectamente inútil y un martillo también es inútil si quiero limpiar una ventana, si quiero cargar mi celular, si quiero pelar una papa o aliviar un dolor de cabeza. Puedo intentar hacer todo eso a martillazos, pero probablemente no me va a ir bien. Este ejemplo nos permite entonces entender que la utilidad o inutilidad de las cosas no flota en el aire, sino que siempre está amarrada a un contexto determinado. Y si en el contexto de la actividad minera, para seguir con otro ejemplo, pregunto ¿para qué sirve una guitarra? La respuesta evidente es no sirve para nada. Pero si en el contexto de la composición musical pregunto ¿para qué sirve un taladro industrial muy útil en la actividad minera? La respuesta aquí también es no sirve para nada. Cuando preguntamos entonces ¿para qué sirve una cosa? Tenemos que fijarnos en dónde se está haciendo la pregunta, es decir, el contexto en que la formulamos. Y esto también vale para la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Obviamente hay un montón de contextos en que la filosofía no sirve para nada. No sirve para desarrollar la cura de una enfermedad, no sirve para diseñar circuitos de computadora, ni para construir carreteras, ni siquiera para vender mejor un producto. Si yo tengo alguno de esos objetivos prácticos en mente cuando pregunto por la utilidad de la filosofía, entonces la respuesta es evidente. No, no sirve para nada. Si tú quisieras, por ejemplo, encontrar la cura para una enfermedad y te llego con un par de libros de filosofía para ayudarte a hacerlo, sería lo mismo que si te entregaran un martillo para ayudar a quitarte una espina. Pero, ¿quiere decir esto que la filosofía no sirve para absolutamente nada? Claro que no. Bueno, pero entonces ¿para qué sirve? Porque, me vas a decir, parece que estamos dando vueltas en círculo. Pero, en realidad, no estamos en el mismo lugar que comenzamos. Fíjate en lo que hicimos el último par de minutos. Acabamos de complicarnos un poco, es cierto, pero terminamos entendiendo algo mejor eso que hacemos en el fondo cuando nos preguntamos para qué sirve una cosa. Entendimos que la pregunta por la utilidad de las cosas está siempre amarrada a un contexto. Y de ese contexto depende la respuesta. Y este resultado lo obtuvimos precisamente gracias a un ejercicio filosófico. Entonces, este rodeo que acabamos de dar nos permite, entonces, responder a la pregunta. La filosofía sirve, entre otras cosas, para alcanzar una comprensión más clara de lo que nosotros mismos hacemos, decimos y pensamos. Esto no quiere decir que no tengamos idea, en general, de lo que estamos haciendo cuando hablamos y actuamos. Pero muchas veces hablamos y actuamos a la ligera, como si estuviéramos funcionando en piloto automático. Filosofar es como desconectar el piloto automático para ver hacia dónde nos llevan nuestras palabras y acciones. Es decir, para tomar conciencia de lo que hacemos. Llevemos el ejercicio un poco más allá. Ahora tú podrías responderme, ok, tal vez la filosofía sirve para eso que tú dices. Pero tú podrías continuar, ¿para qué me sirve comprender mejor lo que yo digo y hago? Y aquí nuevamente la respuesta a tu pregunta va a depender del contexto. Hay veces en que esa mejor comprensión filosófica de lo que estás haciendo no te va a servir para nada. Imaginemos que tu trabajo consiste en algo que requiere rapidez y precisión. Recibir llamadas de emergencia, derivarlas rápidamente a bomberos o urgencias médicas según corresponde. En este trabajo va a importar sobre todo la velocidad y la precisión. Y haber comprendido con profundidad qué es lo que estás haciendo no te va a ayudar necesariamente a realizar mejor tu trabajo. Pero para lo que sí te puede servir esa comprensión es para revisar el valor de lo que estás haciendo. Y la conclusión a la que puedas llegar también puede ayudarte a decidir, por ejemplo, si vale la pena seguir en eso o si convendría más bien buscar otra ocupación. Y podemos estar de acuerdo en que decisiones de ese tipo son bien importantes. En este sentido, y con esto podemos concluir, la filosofía no nos entrega necesariamente herramientas al servicio de nuestras ocupaciones prácticas cotidianas. Pero para lo que sí puede servirnos es para revisar esas ocupaciones prácticas y cotidianas y ver si hacen sentido en el fondo o no. Podemos tal vez quedarnos por el momento con esta respuesta. Les repito que mi nombre es José Antonio Razzori, soy profesor de filosofía de la Universidad Adulti Bañez. Fue un gusto compartir con ustedes esta reflexión. Hasta luego.